Ya vivo por Magdalena, pero muero por Susana, y miro la luna llena, los stickers cada mañana. Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno, lleno, lleno va Magdalena, porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana, 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 Susana tus errores, porque el sol está cayendo. Pero el dólar viene subiendo. Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfuspero, bajo por mucho esmero, soy el tremendo de la llave inglesa. Inglesa, inglesa, y este pechito inglesa, yo dejo la llave inglesa, y contigo yo me caso. Y me cago en mi caso, caso, caca, caso, para que soy el que he hecho daño, para que seas así conmigo, y me trates de esa manera. Nera, nerita, era el coche de tu madre, el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste. Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tú estás atenta, me doy cuenta no soy miope. Miope, miope, miope era de la garganta, por eso es que ahora les canto, les canto con muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias, 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 muchas gracias. Gracias.